Venga, levanta. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Aquellos que no me conozcan, soy Cayetano Ramos, el alcalde de Orellana la Vieja. Gracias a todos en general por asistir nuevamente a este acto, a toda la ciudadanía de Orellana que, como siempre, estáis ahí apoyando estas actividades que día a día hacemos en la temporada de baño y a todas esas asociaciones. Muchísimas gracias a todos los responsables del Servicio de Salud que hoy estáis aquí también acompañándonos, puesto que es importantísimo vuestra labor también aquí, en estas instalaciones que día a día y con las numerosas personas que entran a disfrutar de estas playas, necesitamos ese apoyo que tenemos durante 24 horas en Orellana la Vieja. Es importantísimo. Muchísimas gracias a los representantes que hoy están aquí conmigo, de Diputación, de Desarrollo Rural, diputado José Ángel Benítez, y en representación de nuestro Gobierno, la Junta Autonómica. Muchísimas gracias, José Luis, consejero de Economía e Infraestructura, por acompañarnos en este día. Un día muy importante es el noveno año que nos conceden esta bandera. Es algo ya para nosotros lo de Orellana casi rutinario, pero que lleva detrás un trabajo y un esfuerzo enorme. Pero además este día es muy especial, porque no solo hoy hacemos la izada de nuestra bandera, y cuando digo bandera azul extremeña, porque es de todos los extremeños, porque además tenemos también la distinción de lo que es el centro de bandera azul, donde se hace toda la información, no solo de cómo y de qué forma se consiguen estos galardones, sino que además también se dan unas pinceladas al entorno, que el visitante puede saber lo que va a encontrar en estas aguas y en nuestro entorno de la comarca. Hoy volvemos a hacer un poquito de historia, porque este año tenemos otras dos distinciones. Otra certificación más y una bandera más. Esa certificación es por un sendero, sendero azul, que va a ser, que es ya el primero en España de aguas interiores. Y tenemos también la otra bandera azul de Puerto Deportivo, que de igual forma es la primera de aguas interiores. Volvemos a ser un referente, como he dicho, no solo en Extremadura, sino a nivel nacional y a nivel internacional, porque así lo hemos visto en los medios de comunicación, que cada año es un orgullo saber que estamos ahí presentes. Aún más orgullo el día que estuvimos en la rueda de prensa internacional, cuando se entregaban las banderas azules, porque no solo se nombró a Orellana cada vez que se iban nombrando esas banderas de todo el litoral de España, a Orellana nos nombraban como ejemplo. Como ejemplo de persistencia en nuestros logros, en aquellos requisitos y en mejorarnos cada día más en los servicios para todos los usuarios. Nos nombraban de igual forma en nuestro servicio de socorristas y de seguridad de la playa. Algo importantísimo. Algo que hoy por eso están aquí los responsables y representantes de ese servicio extremeño de salud, que cada día tenemos, como he dicho antes, esas 24 horas desde el centro de salud de Orellana la Vieja, desde el hospital con todo su servicio y principalmente y lo más cercano, nuestros cuatro socorristas. Eso se nos nombró, se nos nombró también en esa rueda de prensa porque somos pioneros, iba a decir en ese gasto, pero es una gran inversión, en esa inversión, en ese capital humano para la seguridad de nuestras playas. Importante también porque dentro de todas esas asociaciones que participan para hacer innumerables actividades, y os pongo un ejemplo, se nos obliga de CADA, esa asociación internacional, a hacer cinco actividades. Yo ya no sé cuántas hacemos, ¿verdad Hacin? Y te nombro porque ella es nuestra coordinadora principal para que esto siempre salga adelante. Muchísimas gracias a ti, Hacin, también. Puerto Deportivo. Se nos nombró también, sigo diciendo, en esa mesa ese día en Madrid, por ser pioneros en este tipo de puertos en aguas interiores. Un orgullo para mí como alcalde en representación de Extremadura, que en esa rueda de prensa se nombrara tanto a Orellana como ejemplo nacional del trabajo y el tensón en nuestra bandera. La bandera del Puerto Deportivo ha sido gracias también a ese esfuerzo, cómo no, de nuestro centro ibérico de vela que está manteniendo y conservando cada día esas instalaciones. Instalaciones que, además, dentro de poco, en el próximo curso escolar, habrá también un ciclo formativo de vela reglado gracias a la Consejería de Educación. Eso va a ser algo muy importante y, además, único en Extremadura. En ello estamos trabajando. Tenemos ya unas instalaciones prácticamente al 90% funcionando. Todas estas zonas que veis en la zona del litoral, en la parte baja de la playa, pero, además, también toda la zona de los apartamentos. Ya están funcionando los apartamentos, que sabéis que siempre cuesta reiniciar todos estos proyectos. Está funcionando el camping. Por eso quiero decir que estamos al 90%, nos falta ese 10% todavía, que todo es mejorable. Todo es importante porque, además, tenemos que mejorar porque nuestros usuarios cada día nos piden más. Y como nos piden más, tenemos que estar ahí mejorando cada día nuestras instalaciones. Tenemos muchos proyectos y no me voy a alargar con ellos porque tengo que ceder la palabra a nuestros invitados. Muchos proyectos y yo sé que siempre, siempre hablamos de ello en el que, ¿qué es lo que nos falta? Pues sí, siempre nos falta mucho. Nos va a faltar más porque somos personas que queremos mejorar y siempre vamos a mejorar todo lo que tenemos y ampliar todos los servicios. Pero si estamos hoy aquí, no es por lo que nos falta. Si estamos hoy aquí, que ya son nueve años, es por lo que hemos conseguido. Y lo hemos conseguido entre todos. Y eso es lo más importante. Lo que hemos conseguido hasta ahora. Que tenemos que mantenerlo, cuidarlo y tenemos que seguir mejorando. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento que haya invitado a la Diputación de Badajoz a estar presente en un día importante para los vecinos y vecinas. No solo de Orellana, sino yo diría, como tú bien has dicho, Cayetano, de buena parte de la provincia de Badajoz. Desde luego, para la Diputación de Badajoz es un honor poder estar aquí. Como sabéis, la Diputación viene trabajando ya desde hace mucho tiempo, determinadas áreas, en concreto la que yo represento, ayudando y colaborando, en este caso, a los municipios, a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, a sacar adelante determinados proyectos, determinadas actividades que contribuyen de manera decisiva a generar desarrollo, sobre todo a generar actividad económica y a generar empleo. Ese empleo que tanto estamos demandando en nuestros pueblos. De tal manera que, afortunadamente, y gracias a determinadas acciones que desde la Diputación de Badajoz, en colaboración con Ayuntamiento y siguiendo las directrices, en este caso, que marca en materia de turismo la Consejería, bueno, pues hemos venido desarrollando actividades que en buena parte de esas actividades estamos recogiendo y los frutos. Yo recuerdo de aquel proyecto de dinamización turística que se llevó a cabo conjuntamente, Diputación Junta de Extremadura, se generaron muchas infraestructuras que probablemente hoy os hayan servido para poder revalidar ese nuevo reconocimiento de bandera azul. También gracias a un proyecto de Diputación, estáis hoy con ese sendero azul, también ese reconocimiento de calidad. Así que ese es el trabajo que venimos haciendo en la Diputación de Badajoz, colaborando con los ayuntamientos, colaborando con los municipios, a sacar adelante proyectos, bien con la asistencia técnica, otras veces con la asistencia económica, que si nosotros probablemente difícilmente, y yo también que soy alcalde, podríamos sacar adelante. Dicho esto, deciros que Orellana es un referente, ya lo ha dicho el alcalde, Orellana es un referente no solo para esta comarca, no solo para esta provincia, ni para Extremadura, sino es un referente a nivel nacional. Y desde luego es un elemento importantísimo para el turismo que podemos desarrollar en nuestra provincia. Gracias precisamente a estos sellos de calidad que obtienen Orellana, podemos atraer a gente que al mismo tiempo que vienen a ver estas instalaciones, también puede disfrutar de lo que es capaz de ofrecer una provincia y una región como Badajoz y como Extremadura. Podemos a través de este gancho, como decía bien el alcalde, poder mostrarle nuestros recursos gastronómicos, que son muchos importantes, nuestros recursos culturales, patrimoniales, arqueológicos. Y formar un conjunto de actividades y formar un producto turístico que sea capaz de mantener a aquellos visitantes no solo un día, sino que ser capaces de ir aumentando como en los últimos datos así refleja. También Orellana yo creo que cumple una función fundamental y hay una parte de turismo que muchas veces no le prestamos mucha atención y es ese turismo de aquellos inmigrantes que se fueron, pero que en estos meses vuelven. Y no solo vuelven los que se fueron, sino que vuelven ya acompañados de sus hijos, de sus nietos, de las parejas de sus hijos, y a los que le tenemos que dar contenido porque si no terminarían de aburrirse y dejarían de venir en verano. Y Orellana, desde luego, y todas las zonas de playa que tenemos por estas zonas, además los que somos de estas comarcas, de la Serena, de la Siberia, de Vegas Altas, que en los años 70 tuvimos la mala suerte de que muchos de nuestros vecinos se fuesen, Orellana supone un complemento lúdico importantísimo. Por eso, felicitarte, alcalde, por revalidar esa bandera y por esas dos que hemos conseguido nuevas y desde luego vas a contar con el apoyo de Diputación como no podía ser de otra manera. Buenos días a todos, alcalde, diputado. Decía antes el alcalde que no se puede entender esto como algo rutinario. Desde luego que no, ni normal. Yo diría que es algo extraordinario lo que Orellana viene consiguiendo año tras año. Esto no es una actuación aislada. Esto es una actuación importantísima para Orellana y para su comarca, pero yo creo que debemos mirarlo en el conjunto de la estrategia de turismo de Extremadura. Primero decir que el turismo es el sector económico que más está creciendo en Extremadura en los últimos años. En el 2017 batimos todos los récords de visitantes, pero es insuficiente. Nos queda muchísimo por hacer. Y nuestra estrategia turística, como es natural, se basa en nuestros recursos, en nuestras potencialidades. Lo decía ahora mismo el diputado, ¿qué vienen buscando quienes nos visitan? Lo sabemos bien. Vienen buscando nuestro patrimonio cultural, nuestra gastronomía y nuestra naturaleza. Ahí está englobado todo. Y dentro de la naturaleza tenemos un recurso extraordinario en Extremadura, que es el agua. A los extremeños, lógicamente, no hace falta que nos lo cuente nadie, pero a mucha gente de fuera, de esas regiones que son las que nos traen más turistas, Castilla y León, Madrid, Andalucía, sí que llevamos varios años haciendo una inversión importante económica en promoción turística, con una campaña que hacemos todos los veranos y que ya se está consolidando Extremadura es agua. ¿Por qué es una realidad? Porque cerca del 30% del agua dulce de toda España está en Extremadura. Y hay que hacerlo saber. Y ahí, como pionero, como adelantado, como referencia, está Orellana, el municipio, el ayuntamiento de Orellana, y está esta playa. No os podéis caer en pensar que es normal. Es algo que sois los primeros que lo conseguisteis, los únicos de Extremadura que lo seguís teniendo. Ya hay siete en toda España, pero ahí está Orellana acumulando más reconocimiento, liderando ese turismo de playa de interior. Y tiene que ser una referencia, y yo creo que es lo principal que me gustaría destacar hoy. En Extremadura tenemos ahora mismo más de 40 zonas de baño. Lógicamente son todas de interior. Espectaculares, variadas, de muy distintas tipologías. Pero una oferta excepcional. Por eso, nuestro objetivo como región tiene que ser la primera comunidad autónoma en turismo de agua de interior. Pero para atraer a esos visitantes, se ha demostrado, es un hecho, Orellana ya lo tiene más que comprobado, que la bandera azul es un reclamo estupendo. La bandera azul tiene muchísimo prestigio. La conocen la mayoría de los españoles cuando van a la playa, a la playa de mar. Pero ese reconocimiento muy extendido, casi entre toda la población, nos beneficia y le beneficia a Orellana. Pues ese reconocimiento, ese prestigio, tenemos que conseguir que se animen más municipios. Tenemos que transmitirles desde aquí, desde Orellana, al resto de los municipios, donde están esas más de 40 zonas de baño de Extremadura, que hagan el esfuerzo, que se animen. Que no es fácil, pero aquí tienen el ejemplo de Orellana de que se puede hacer. Y este año, mucho más, ya lo ha dicho el alcalde, además de nueve años con la bandera azul para la playa de Orellana, este año se consigue otra bandera azul para el puerto deportivo. El primer puerto deportivo de interior de España que lo reconoce. Otra vez vuelve a ser Orellana referencia. Y otra distinción más, el sendero azul. Sendero azul que va asociado a zonas de litoral. No puede haber un sendero azul fuera del litoral. Tiene también unas condiciones muy concretas y unos requisitos que cumplir, que una vez más Orellana ha sido capaz de conseguirlo. Porque detrás de estas banderas, detrás de estas certificaciones, está algo que el visitante cada día es más exigente y valora mucho. Están los servicios, estos servicios que están ahora a nuestra vista. Está la calidad de las aguas, en la cual la participación de todos los profesionales del Servicio Extremeño de Salud es importantísima y agradecemos. Está la seguridad, está la información ambiental, está la gestión medioambiental de toda la zona. No se puede conseguir una bandera azul si no hay una buena gestión ambiental de todo el entorno. Todos esos valores son los que una bandera azul le asegura a los visitantes que se los va a encontrar. Por eso, insisto, no me voy a cansar de animar a las otras zonas de baño de Extremadura a que sigan el ejemplo de Orellana. Otro rasgo distintivo que no quiero olvidar, yo creo que es importantísimo, la atención al mundo de la discapacidad. Cómo Orellana ha hecho un plan de accesibilidad y está integrando en estas zonas de baño ese concepto de la accesibilidad en colaboración con la oficina técnica que en Extremadura aconseja y asesora sobre cómo poner en práctica medidas que garanticen la accesibilidad para todos. Resumidas cuentas, sois un ejemplo, alcalde. Enhorabuena a ti, a toda la corporación, a todos los vecinos de Orellana. Yo creo que esta es una tarea colectiva de muchos años, un esfuerzo colectivo de todo un pueblo de muchos años. A todas las instituciones que apoyan, ya lo he dicho antes, a los profesionales del Servicio Extremeño de Salud, a la Diputación, a toda la red de desarrollo rural. Todos juntos, todos de la mano, como estamos haciendo en general el turismo en Extremadura. Yo creo que la clave del éxito está en que el turismo es un sector estratégico y esto no tiene color político. Esto lo hacemos todos unidos, lo público, lo privado, desde todas las instituciones. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.